Catarino Martínez Díaz, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, informó que la queja interpuesta por una madre de familia del municipio de Fresnillo ante esta comisión para denunciar el supuesto maltrato infantil sufrido por su hijo en la escuela José María Morelos y Pavón es un caso que se encuentra abierto y por lo tanto aún falta la resolución del mismo. Es un caso que está abierto, es un expediente abierto y ustedes recordarán que la ley nos conmina que ese tipo de casos mientras estén abiertos debemos de guardar lo más posible la secrecía. Lo que puedo asegurarles es que nuestro visitador ha estado trabajando en él, que lleva el tiempo que la ley prevé y obvio es que hay comunicación con la Secretaría de Educación para que tomen las medidas necesarias, inclusive en ese expediente se han dictado medidas precautorias en favor del menor, que no tiene por qué ser suspendido de clases, es que el derecho a la educación es permanente, es universal, así que ahí no hay problema. Y no nos despegamos del asunto, pero ustedes entenderán que en los expedientes abiertos tenemos que tener mucha precaución. Asimismo manifestó que es necesario que el caso siga su curso para su consecuente deliberación, lo cual sucederá en un plazo no mayor a cuatro meses. La ley nos establece cuatro meses, hasta cuatro meses, todos los casos son distintos, algunos se resuelven de inmediato, algunos otros tardan más por la misma complejidad del asunto, pero sí, sí tenemos temporalidad. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.